Se está disfrutando del año del campeón del mundo y ayer hubo una gran fiesta en el predio de AFA. Más allá de esto, les cuento que se lo esperaba Messi, pero Messi no fue. Messi está en Rosario, está de vacaciones, va a pasar Navidad, va a pasar Año Nuevo. Y aparecieron unos chiquilines en la puerta de su casa, tratando de ver qué podía suceder ahí. Y de golpe se encontraron con la sorpresa de que en pleno descanso, el capitán, el campeón del mundo, el que tiene ocho balones de oro, salió a firmar ese autógrafo y sacar esa foto, ¿lo lo pueden creer? Lo que digo es que esto tal vez generó un antecedente para que a partir de ahora más chicos se acerquen a la puerta de la casa de Messi para recibir el regalo que recibieron estos chiquilines, que es nada más y nada menos que tener cerca al gran campeón, a Lionel Messi. Breve referencia a lo que pasó ayer, porque estuvo Soledad, porque estuvieron los Totora, porque hubo fiesta en el predio de AFA ahí en Ezeiza, porque estuvo Roger King y hubo fiesta de campeones. Estuvieron campeones del 78, campeones del 86 y de los últimos campeones solo estuvo Thiago Almada, por supuesto que estuvieron los dirigentes, entre ellos el presidente de la AFA, Chiquita.